Estamos con el Rabino Berman, luego de la gala de Fundaleu. ¿Cómo vivió este evento a beneficio? Bueno, contentos de ayudar a una obra tan importante, ¿no? 60 años de Fundaleu, esperemos que puedan seguir trabajando y sobre todo sanando y curando a tantos argentinos. ¿Vienen todos los años? La vida que puedo los acompaño. ¿Y este año el gobierno lo apoyó masivamente? Porque vino tanto Gabriela Michetti, que es la vicepresidente, como usted, que es ministro. Yo creo que no es un tema, nosotros no estamos aquí en nombre de un gobierno. Estamos a título personal, más allá de las responsabilidades que tenemos. Y en general, siempre los hemos acompañado. ¿Su religión tiene alguna postura determinada sobre los tratamientos médicos? Igual que todas las religiones, siempre la ciencia a favor de la salud y la curación de todos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vos le querías contar algo? ¿Cómo vio la resistencia 24 horas que hizo Ede de Buenafina contra el gobierno de Macri? Nada, totalmente irrelevante y respeto las diferencias y las opciones que la democracia nos da. Bueno, muchísimas gracias a ustedes chicos, que sigan bien.